De Fernando Meneses. Bueno, Fernando lo mencioné en esta historia, ¿no? Hacía parte de aquellas parrandas. Fernando es médico, es ginecólogo, vive en la ciudad de Bucaramanga actualmente. Que yo creo, Otto, que cuando usted de pronto se diera un poco los ojos y recuerda aquellos inicios suyos, es una de las personas que necesariamente hay que nombrar a través de su trayectoria, a través de sus éxitos, de su vida. Sí, sí, Fernando Meneses, sí, excelente compositor, gran compositor, gran amigo, gran persona. Una canción, Otto, que yo considero que también es como un ícono en la música vallenata, Pueblerina, es una canción hermosísima. Sí, Pueblerina, sí, de, a ver, recuerdo, esto es de un muchacho, yo hablo con él mucho, él me llama, él vive actualmente en San Andrés Islas. No recuerdo exactamente ahora, pero nos entregó esa sola canción, mira tú las cosas, no, no, nunca más nos dio... Única canción que les entregó y se convirtió en su serie. Por allí nos mandó, pero ahora, ahora hace poco, pero no, no, nunca más nos volvió, nos mandó canción. La única canción que le grababa un juez, Solo Rosas, ¿qué le trae? Recuerdo esta canción. Solo Rosas de Israel Romero, sí. Solo Rosas te mandaré, te mandaré mi amor. Marcela Patricio y Rodrigo José, con el corazón. Hoy recuerdo mi novia a la Pueblerina, la que todavía, la que todavía, la que llevo presente en el pensamiento, y que lloré un día, y que lloré un día, la que ayer decidió marcharse del pueblo, porque le aburría, y me prometió volver en año nuevo, que me escribiría. La que ayer decidió marcharse del pueblo, porque le aburría, y me prometió volver en año nuevo, que me escribiría. Yo lo esperaba, muy deseoso de sus besos, y con ansias de quererla más y más. Yo lo esperaba, muy deseoso de sus besos, y con ansias de quererla más y más. Pero entonces vi imposible su regreso, dije entonces vendrá pa' la patrona. Pero entonces vi imposible su regreso, dije entonces vendrá pa' la patrona. Qué triste esperar, qué triste esperar, qué triste esperar, qué triste esperar, su regreso. Y los meses se fueron pasando, y llegó la hora tradicional. Todo el mundo ya estaba estrenando, y la alegría crece a más y más. Hombres y mujeres van bailando, muy contentos por la calle real. Mientras tanto yo seguía esperando, ay dime Dios cuando volverá. Porque tanto que esperaba esta mujer, y ni siquiera me manda una razón. Ninguna razón, ninguna razón, ninguna razón, ninguna razón, ninguna razón me ha mandado. Normalmente el mundo iba girando, después que me causó tanto mal. Y los papeles fueron cambiando, y entonces me decidí a olvidar. Porque el tiempo que se va no vuelve, y en ti no quiero desperdiciar. Lo que otra mujer quizá merece, por lo tanto ya no vuelvas más. Ya no vuelvas más, ya no vuelvas más, ya no vuelvas más, me cansé de esperar. Ya no vuelvas más, ya no vuelvas más, ya no vuelvas más, te lo ruego. Ya no vuelvas más, ya no vuelvas más, ya no vuelvas más, cariñito. Ya no vuelvas más, ya no vuelvas más, ya no vuelvas más, no te quiero Ya no vuelvas más, ya no vuelvas más, ya no vuelvas más Uno clásico, Radio Uno, Vallenado y Liao Hace poco Otto sonó nuestro teléfono desde la ciudad en Bucaramanga Y oye, pregúntale a Otto por mil cadenas, que recuerda de mil cadenas esta canción Otto Que también es muy importante en el recorrido musical suyo Sí, de Juan Carlos Lora, bueno Juan Carlos Lora Todo su grupo con el hermano, los hermanos Lora Los hermanos Lora, sí, de San Jacinto, Bolívar También nos dio muchas canciones Juan Carlos, sí Entre esta, la que hicimos hace poquito, Voy a cambiar por ti, es él Y esta que tú acabas de decir, el alumno mayor de Rafael Manjarres Sí, y esta que tú acabas de decir ahora también, sí, una canción muy... Eran canciones muy, muy bonitas Es inútil Esa es de... déjame recordar, esto es de un... él se apellidaba, él se ponía Linares Busquemos allí Pero realmente... José Linares, sí, José Linares José Linares Pero hay que decir que José Linares, él murió hace tres años, en San Juan, su tierra Era la tierra, es la tierra de Rafael Ricardo José Linares hacía parte del trío Los Isleños Aquí en Bogotá Y él se llamaba Nacer Sir Era de ascendencia turca, ¿no? Y nos daba esas canciones y entonces él no... él no parecía como Nacer Sir, sino como... José Linares José Linares, correcto Después él se dejó del trío Los Isleños Se fue para su tierra y allá le dio un infarto hace dos años Oto, usted cumple un ciclo con la compañía colombiana de discos, codiscos, plegado de éxitos Y posteriormente llega a Sony Music Yo, inicialmente, vino que la separación primero... o sea, la cosa fue así Yo me separé, Rafael Ricardo, y grabé con Franco Arguelles todavía en codisco, ¿no? Luego vino la propuesta de Sony Music para unir a Otto, Sergio y a Rafael Ricardo Y entonces fue cuando vino... Por tu bien Tu bien Imagínate 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 que es una canción que tocaba alguna letra como ya hablando de la intimidad y cosas de esas muy hermosas Sí, 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 sí Además de que la fotografía de ese LP fue muy especial también, ¿ah? Sí, sí, era Por tu bien, yo recuerdo esa canción, es muy especial Imagínate, ¿de quién es Imagínate? Imagínate, es de Eber Sierra, un compositor de Cartagena, bueno, él vive en Cartagena ¿Y cómo dice, Otto? Imagínate, yo besándote, tú besándome, disfrutando tus besos Imagínate, yo besándote, tú besándome, disfrutando tus besos Rodrigo Castrillón Rodrigo Castrillón Quiero desnudar, quiero desnudar tu cuerpo febril, hacerte vibrar, hacerte sentir el salvaje tierno que hay dentro de mí Quiero que conozcas, quiero que conozcas Si yo en ti noté, por mí una atracción, no es pecado si la sientes con amor Ven, vive conmigo, esta relación, que a los dos nos toca Imagínate, yo besándote, tú besándome, disfrutando mi boca Imagínate, tú besándote, tú besándote, disfrutando tu boca Que tiene tu sonrisa, que me hace estremecer, me hace sentir sumiso al lado tuyo, mi amor Sentir tu cuerpo ardiente, tu cuerpo de mujer, fundiéndose en mi cuerpo y quemándome también Sentir tu sudor, bañando mi piel, imagino yo, lo quieres también Ven, vive conmigo, ven, vive mujer, todas mis caricias Yo te enseñaré del amor la miel